Muy buenos días a todos amigos, aquí Agus363 en el cuarto o quinto episodio de Genial Minecraft Espero que lo estén pasando muy bien y si no van a pasarla muy bien si ven mi video Por favor, voy a dejar en... perdón, perdón, que me trabo Si ustedes vieron el episodio anterior van a ver que terminamos de hacer lo que es nuestra casa Por esta zonita que quedó bastante chula Yo puse el techo acá, he puesto esto, lo que es aquí, la mesa de encantamientos Que no vamos a cantar nada por ahora Y aquí el banco de experiencia que voy a conservar Ahí, 20 tenemos, ok Bueno, como iba diciendo, por favor denle a compartir, denle me gusta Compartan y si quieren suscríbanse porque así llegaríamos a más personas Y yo subiría videos de más juegos y de mayor calidad Bueno, ya dicho esto, vamos a ir a lo que es una zonita que he hecho Porque hoy nos vamos a casar con la chica que hemos conocido en sus anteriores episodios Lo cual es... Estará en el link de la descripción... Estará en la descripción... Estará en la descripción... Ay, perdón Estará en la descripción del video cuando la conocimos Entonces... A ver que si puedo... Estará en la descripción del video cuando la conocimos Y cuando la conocimos Y el episodio anterior Que si no lo viste Pues como les dije Va a estar en la parte anterior Ahí Que no... Ahí, vamos Que cosa Eh, bueno Ahí Ahí Sígueme Le he contratado para que viniera a casa por este video Así que vamos Vamos Sal No quiero salir Bueno, vamos Está bien iluminada la zona Así que no va a aparecer ningún modo por esta zona Así que vamos Sigue Sí Muy bien Esta zonita está muy bonita Es este caminito Bien bonito Con rosas y antorchas Para que quede decorado Como ven Ay Que yo había... Ay, bueno Eso lo tenía pensado poner de madera Pero bueno Esos son errores Aquí Sería como un pequeño campanito Así Como un coso donde nos enteríamos Y comeríamos tartas Y todo eso Pues bueno Agarrado ya de él Y le digo Mi amor Te amo Interactuar Regalo Estamos casados Muy bien Si, acepto Te amo Ay, yo también Dame un beso Y ahora Para festejar Empecemos Vamos, vamos, vamos Más, más, más Para la miniatura Para la miniatura F5 F5 Ay Ay, me equivoqué Ay Mi amor Mira la cámara No puedo Ay Una foto Perfecto Ay Muy bien Ay, que me equivoqué Ay Muy bien Y seguimos tirando Fuegos artificiales Tiu, 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 tiu Como saben Yo, para que se escuche Mi voz No suena Los fuegos artificiales Pero Espero que no sea Ningún problema Muy bien Te amo Interactuar A ver si dice Interactuar Eh Besar Muy bien Salir Vamos a casa Recuerden Recuerden que Si dejo de comentar Es por una razón Por lo cual No tengo muchas cosas Para comentar Así que, bueno Espero que les haya gustado El video de Call of Duty Y no sé Si habrán cerrado O sacado El video de Call of Duty Pero si no Igual Lo van a poder ver Vamos a cerrar Vamos Subamos Cerrar Y tener hijos Una niña Vamos Una niña Vamos a ponerle Corazones Nuestra primera hija Inventario Corazones Estoy tan feliz Pero no nos pongamos Sentimentales Si no vamos a poner Sentimentales Vamos a dormir A dormir Ya podemos hacerla crecer Bueno No Vamos afuera Un segundo Voy a ver Si tengo las cosas Si Bueno Ya ahí no hemos casado Con ella Que bueno No fue un episodio Muy Muy productivo Solo por eso Que tenía muchas ganas De grabar Para hacerlo con ustedes Y ver lo que había hecho Así que Así que Ahora vamos a tomar Lo que es la red ¿Para qué la red? Para algo Las cubetas También para algo Y que más Pues nada más Si nada más Oh Y cenahorias Porque tengo hambre Llevo todo Si Eh muy bien Me llamaron Por algunas cosas Como ustedes siempre saben Que a veces me llaman Por algunas cosas Y bueno Son cosas que pasan Así que bueno Vamos al grano Para afuera No se Conejito Un conejito Toma Agarrar Agarrar Ay Muy bien Un conejito Bueno Ya vamos haciendo Lo que sería Consiguiendo bastantes animales Vamos a ponerle Peludín Peludín Porque los conejos Son blanquitos Vamos a dejarte aquí amigo Muy bien Vamos Vamos a dejar Una cría de león Yo tenía Yo tenía Pescados Si yo tenía Pescados O los tengo Equipados No no Rápido Rápido Pescados Cuatro Pescados Vamos Aquí Aquí Los culleros Los cuchares Aquí está Un collar Muy bien Vamos 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 a ver Pescados 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 Toma amigo Toma 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 Si 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 Rápido El cullero Cullero Sí Si Un león Vámonos Tenemos Un león Domesticado Le vamos A poner Grandecín Ahí me equivoqué Ahí Grandecín Ya sé que quedo con faltas Pero bueno Me gusta el nombre Grandecín Ay mi gatito Que hermoso Perdón Mi león Muy bien Vamos a seguir A lo que Al grano Lo que iba a ser Esta zona Ya la estoy Pusiendo ahí Como ven Acá abajo Ya he puesto tierra Para unirlos Muy bien Ahora con una cubeta Aquí la cubeta Vamos a pasar Esto por aquí Cielos No Ahí Tomalo Bien Y vamos a poner Este aquí Y Este aquí Ahí Cielos Pero que Es ahí Muy bien Y ahora Tomamos otro de aquí Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Y no hay nada Lo ponemos de aquí Cielos Aquí hay otro Y lo pasamos Para ahí Y este lo tomamos De aquí Y aquí Muy bien Y ahora lo que iba a hacer Sería Muy bien Ciego Salto Salto y Salto y Vamos de vuelta Y lo volvemos a intentar Un equipo tierra Para ponerlo de arriba Y Ahí Muy bien Ahora de nuevo Otro Con este lo mismo Debe haber dejado En sí Puestos así Muy bien Aquí y hasta aquí Ahí Y ahora Y ahora este aquí Y ahora este también Lo mismo Y ahí Rompemos esto No, esto no No, esto no Ay Ahí Y rompemos esto aquí Con esto lo mismo Y ahí Lo mismo Muy bien Y aquí tendríamos nuestras fuentes Que me quedan muy Como ven Queda bastante buena Con las otras texturas No sé cómo se vería Pero Está bastante buena Esta me gusta No ¿Cómo ha salido? No Vuelvo aquí Por el lazo Por el lazo Que no se puede ir Si me escapa Lo pueden atacar O algo Rápido, rápido Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Rápido Vamos Grandecín Vamos Casi Ay Grandecín Grandecín Vamos rápido No Grandecín Ven para aquí No es tiempo de pasear Vamos No Que no se quiere venir conmigo Vamos A ver Sígueme Vamos Muy bien Ahora sí No Por aquí no Por aquí no es No Sí Es por aquí No Grandecín Ven para acá Ven Vamos Vamos Grandecín Vamos 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 Grandecín Y Te vamos a poner aquí Muy bien Buen león Vamos Vamos a pasar esto por aquí Y esto por aquí ¿De qué nos sirvió este pe... Bueno Creo que terminaremos aquí en el episodio ¿De qué nos sirvió? Pues No lo sé Solo domestiquemos unos lindos animales A leoncín Y tenemos a Peluín allí Y aquí un caballito Que quizá lo domestiquemos No Vamos a dejarlo Y hicimos las fuentes y nos cazamos Así que Como que no le hallo mucha productividad Pero Me gustó bastante Lo que hicimos Ahora sí Lo que iba a hacer con las redes Que si hay pescado Si no da el tiempo Vamos a ponerlo por aquí Y si no nos da el tiempo Pues bueno No nos dio Ya habré terminado el video Y esta parte no la habré puesto Pero si la puse Bueno La puse Fue suerte Era así Sí, aquí está Muy bien Con la red Vamos aquí Y le tiramos la red Era así Y ahora para liberarlos Como era Era clic derecho en el agua Queda bastante buena Las PC Lo que son estas zonas Está bastante bueno Y lo liberamos aquí Muy bien Saladín Me gusta ponerle Din o Sin Sí Saladín Ahí está Muy bien Y en esto termina el más el video Espero que lo hayan pasado muy bien Si no les gustó el episodio Pues esto lo hice para casarme Y ya terminar en claro Que me gustaba Que hicimos esto así Que estuvo bastante bueno Me casé con la chica No fue intencional De Digo Como es que no fue en serio La cosa Solo fue con un juego Y para hacer el episodio hoy Así que bueno Espero que la hayan pasado muy bien Saludos Que la pasen muy bien Denle me gusta Compartan Para así llegar a más personas Y si quieren Suscribanse Un saludo Y que la pasen muy bien Chao Gracias 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 Gracias